Hola niños, ¿cómo están? Los quiero invitar a descubrir hoy día la clase de tecnología Y para ello, cuenten con su estuche y con su cuaderno amarillo Pero, ojo, pestaña y ceja ¿Se acuerdan que yo les dije en la clase pasada que para trabajar hay que buscar la etiqueta del nombre? Bueno, aquí vamos a hacer lo siguiente Vamos a dar vuelta el cuaderno de arte Mira, observa, mira lo que voy a hacer, lo di vuelta Ahí Y voy a trabajar por la parte de atrás Tecnología es una hora a la semana, es más cortito que arte ¿Ya? Por eso vamos a trabajar en el mismo cuaderno Y para diferenciarlo, ¿ya? Recorta un círculo, un cuadrado, lo que tú quieras ¿Ya? Yo recorto un cuadrado y lo voy a colocar ahí, del color que tú desees Y en este cuadrado vamos a hacer la letra T De tecnología Vamos a trabajar con la letra imprenta o la letra de las máquinas Mira que fácil es Una, que yo siempre te decía, una flaca que usa sombrero Mira, súper flaca Con un sombrero Y listo Yo lo hice con un lápiz más grueso para que se notara Pero tú elige el lápiz Si quieres recortar una letra de una revista y la pega Lo que tú quieras Si quieres hacerla con flores Listo Corazones Ok ¿Ya? Y ahí tenemos ya identificado el lado por el cual vamos a trabajar tecnología Lo vamos a abrir La primera hojita la dejamos ahí Y aquí comenzamos a hacer el siguiente trabajo Vamos a descubrir, niños, con el tiempo y con las clases Dos palabras importantes Objeto tecnológico Yo no voy a decir inmediatamente qué es esto, qué es lo otro, qué es lo otro No, lo vamos a ir descubriendo a través de tareas que vamos a ir haciendo Y lo primero va a ser aquí Me voy a ir aquí arriba ¿Ya? Y voy a colocar lo primero ¿Ya? El número uno ¿Lo ves? ¿Ya? La voy a secar un poquito más Ahí Con un cerito, una línea Porque se lee primero O primera En este caso es primera ¿Ya? Tarea De nuevo la flaca ¿Ya? A Arriba Abajo Un puente Estoy ocupando las letras imprentas de las máquinas Ya La R Espalda derecha Cabecita Y una patita que la está sujetando E Una de espalda Cabecita Guatita Patita Tarea ¿Cuál me falta? A La repito Arriba Abajo Y una línea ¿Listo? Primera tarea Ahora Voy a necesitar Que haga esto con la página Tenemos ahí la letra Grande Chica Inmensa Y mira Voy a acercar el papel Porque lo voy a doblar Hasta los espirales Van a ser como el semáforo en rojo Hasta y no más llega Ahí Pare Mis dedos Me ayudan a sujetar Y con los otros Mira Hago una línea Porque necesito dividir la página Y la he dividido ¿Ya? Y ahí está Si quieres marcarlo Con una regla Puedes tomar la regla La pones Ahí Con cualquier lápiz de color Que tú quieras Y marcas Ok Uy No se nota mucho Pasamos otro poquito No me espalidone mi lápiz Ahí ¿Ya? Tenemos ahí Fíjate que yo aquí en mi mesa Tengo varios objetos tecnológicos ¿Ya? Hay gente que cree que todo lo que se enchufa Y es modernísimo De objetos tecnológicos Pero nosotros vamos a descubrir Que el asunto no es así ¿Ya? Entonces tenemos eso ¿Mmm? Ahora La primera tarea Va a ser Que tú vas a observar A tu alrededor ¿Ya? Dentro de tu casa Si tienes la posibilidad De salir al patio ¿Ya? Mirar por la ventana Etcétera Si está Hazlo Porque necesito que observes Al observar Yo estoy usando el sentido de la visión ¿Ya? Y Van a clasificar Elementos Objetos Que están en la naturaleza ¿Ya? Que son naturales Que Dios los creó Y para eso Yo te voy a pedir Que en uno de los lados Hagas un sol Ay, el amarillo ¿Dónde está? Por aquí está el amarillo ¿Ya? Supongamos que aquí Voy a hacer un sol Y el sol Va a ser el símbolo De lo natural Insisto que mis lápiz No me pintan Muy marcado ¿Ya? Ahí Y en el otro lado Voy a hacer una manito No me voy a complicar Yo no sé dibujar más Pero voy a comenzar Con un círculo Mira Ahí He dibujado un círculo Y le dibujo Un, dos, tres, cuatro Larguitos Uno Dos Tres Cuatro Y uno más chiquitito Y tengo una manito ¿Ya? Entonces Reviso Mi mano Y un sol Aquí Vamos a hacer unos cuadraditos Aquí le voy a pedir la ayuda A algún adulto Que esté a tu lado ¿Ya? Y yo me echo una plantilla De estos cuadraditos Que son más o menos Pueden ser de cinco Por cinco O de seis Por seis Este es de Seis por seis ¿Ya? Y voy a marcar Para ordenarme Elijan el color que quieran Esta plantilla Un cuadrado Ahí Ya Voy a marcar Uno Dos Tres Cambio de color Cambio, cambio Cambio de color Cambio de color Cambio de color ¿Qué color puede ser? ¿Ya? Y Marco Esto Es Esto es lo que yo creo que tengas He hecho un resumen aquí, niños Esto necesito que tengas ¿Ya? Tengo Primera tarea Mi manito Ya Luego Tengo el sol Y luego Marcado Ya Tres Cuadrados Esto quedaron En rojo Esto quedaron En azules Por lo tanto La tarea que te voy a pedir Que puedas realizar Es observar a tu alrededor Y ver Qué elementos Fueron creados Por el hombre Las manos Por las manos del hombre ¿Mm? Y Sol Te voy a pedir Que dibujes Tres elementos Que Dios creó ¿Qué? Como te dije Yo aquí En mi mesa Tengo varios objetos Tecnológicos ¿Ya? Y eso es lo que Como te dije en un principio Lo vamos a ir Descubriendo ¿Ya? Aquí mi amigo Fíjate que él es un objeto Tecnológico Que se alimenta De monedas Cuando tiene hambre Le damos moneditas ¿Ya? Y en algo me ayuda ¿Mm? Por lo tanto Niños Para la próxima clase Tengamos la tarea Realizada ¿Ya? Y ahí nos vemos Cariños Besitos Cuídense mucho Chau 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 chau